Un momentito. Ya está. Chicos, a ver, está dentro del tema de cinemática, ¿no? El tema de MSU está dentro, o MSUV, todo eso está dentro del tema de cinemática. Vamos a comenzar primero con el movimiento circular uniforme, o si no, MSU. Chicos y chicas, esto de acá, este tema, es básicamente, podemos hacer una analogía al MRU, ¿ya? Entonces, se puede decir que tiene una analogía al MRU, donde el cuerpo tiene una cierta velocidad. Esta velocidad, en todo momento, es tangente a la trayectoria. Ya se le llama velocidad tangencial o velocidad lineal. En todo momento es tangente a la trayectoria. Acá se cumple, como te dije, es un, es análogo al MRU. Y acá se cumple lo siguiente. Si los tiempos son iguales, las, las longitudes de arco son iguales, y los ángulos barridos también son iguales, ¿ya? También son iguales. Muy bien. En este caso, chicos, también acá se cumple la ecuación, por ejemplo, del, de trigonometría LOR, por ejemplo, ¿te acuerdas? La longitud de arco es ángulo por el radio, se cumple acá. Pero como te dije acá, a tiempos iguales, ángulos, recorridos iguales, y la longitud de arco iguales. Esta velocidad que está aquí, esta velocidad que está aquí, en todo momento es tangente a la trayectoria. Se mide en metros por segundos. Se llama velocidad tangencial o lineal, ¿ya? Ahora vamos a ver acá. Como te dije hace un ratito, se cumple el LOR. Longitud de arco es igual a ángulo por el radio. Longitud de arco en metros, radio en metros, y el radio en, bueno, el ángulo en radianes. LOR. Bueno, esta velocidad en todo momento es tangente a la trayectoria, que se llama velocidad tangencial o lineal, es tangente a la trayectoria y su magnitud, o sea, su valor permanece constante. Su valor no cambia. En este caso, esta velocidad lineal o tangencial, algunos piensan, ah, la velocidad lineal es constante. No. ¿Por qué? Porque esa velocidad lineal o tangencial no puede ser constante porque la dirección está cambiando. Lo que sí, su valor, eso sí permanece constante, ¿ya? El valor permanece constante. Entonces, mira, el valor de la velocidad tangencial o lineal se llama rapidez lineal. Esa sí permanece constante, porque la rapidez lineal es escalar, no tiene dirección. La rapidez que tiene esa partícula se calcula como la longitud de arco que recorre entre el tiempo. Longitud de arco en metros entre el tiempo en segundos. Esto se mide en metros por segundos. Aparece otra cosa que se llama rapidez angular. La rapidez angular básicamente es la magnitud de la velocidad angular. La rapidez angular se calcula como el ángulo barrido con respecto al tiempo. El ángulo barrido en radianes, el tiempo en segundos. Por lo tanto, la rapidez angular se mide en radianes por segundos. Ahora, la velocidad lineal no cambiaba en magnitud, pero sí en dirección, ¿no? En el caso de la velocidad angular, no cambia ni en valor ni en dirección, ¿ya? La velocidad angular permanece constante en módulo y en dirección. Pero si es que la velocidad tangencial es tangente en todo momento, ¿cómo sería la velocidad angular? Es perpendicular al plano de movimiento. Ya es perpendicular al plano de movimiento. No te olvides, entonces, la rapidez lineal es longitud de arco sobre el tiempo y la rapidez angular es ángulo barrido entre el tiempo. Donde tenemos el periodo en el MSU, movimiento circular uniforme, el periodo no cambia, es constante. ¿Qué es el periodo? El tiempo que demora en dar una vuelta completa. El periodo se calcula tiempo entre número de vueltas. Entonces, periodo es tiempo entre número de vueltas. El periodo en el sistema internacional se mide en segundos. En cambio, la frecuencia está relacionada como el número de vueltas por unidad de tiempo. O sea, la frecuencia es número de vueltas entre el tiempo. ¿En qué se mide la frecuencia? En segundos a la menos uno. Esto vendría a ser hertz. ¿Ya? Si te das cuenta de acá, el periodo es tiempo entre número de vueltas y la frecuencia de número de vueltas entre el periodo. ¿Cómo son esas cantidades inversas? El periodo es la inversa de la frecuencia y la frecuencia la inversa del periodo. O sea, periodo por la frecuencia, la multiplicación sería la unidad. Unidad. Algunas ecuaciones por acá, chicos. Ecuaciones auxiliares o complementarias. En este caso, la rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. ¿Ya? Rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por el radio. Y otro, la rapidez angular es igual a 2pi sobre el periodo y es igual a decir 2pi por la frecuencia. Entonces, rapidez tangencial es w por r y la rapidez angular es 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia. Muy bien. Recordad, pi radianes es igual a decir 180 grados. Ahora, cuando escuches RPM, significa revoluciones por minuto. Si yo quiero pasar de RPM que revoluciones por minuto a radianes por segundos, lo que tengas en RPM multiplicas por 2pi entre 60. ¿Por qué? Porque revoluciones son vueltas. Una vuelta es 2pi radianes por minuto, sea entre minuto. Un minuto son 60 segundos. Por eso, cuando quiero de RPM a radianes por segundos, multiplicas por 2pi entre 60. A ver, un par de ejemplitos a ver. A ver, ¿cómo sería ir? A ver, ¿cómo sería ir? Realiza un MSU recorre 3pi radianes. El ángulo que va a red 3pi radianes en un tiempo de 6 segundos. La rapidez angular me están pidiendo ahí. Miren, en este caso, chicos, ¿cómo se calcula la rapidez angular? El ángulo entre el tiempo. El ángulo en radianes es 3pi radianes entre el tiempo, que es 6 segundos. La rapidez sería pi medios de radianes. O si es igual que decir 0,5pi radianes por segundo, ¿no? La rapidez angular radianes por segundo. La clave, avióncito. Acá tiene que estar con pi, ¿no? 0,5pi radianes por segundo. Toda la clave tiene que estar con pi. Pero ahí faltó esa partecita. Ajá, claro, Alejandrita, ¿no? Sería la rapidez angular 0,5pi radianes por segundo. No te olvides que la unidad es radianes por segundo. Muy bien. A ver, el siguiente. Determine la rapidez angular de la aguja del minutero de un reloj. No te olvides que la unidad es radianes por segundo. ¿Cuál es? El que, en este caso, secundero, minutero, horario, ¿no? El minutero está aquí. ¿Cómo sería? El minutero, a ver, da una vuelta completa en 60 minutos, ¿no? El minutero da una vuelta completa en 60 minutos. 60 minutos es una hora. O sea, el periodo que tiene el minutero sería una hora. Porque una hora da una vuelta completa. Hay que pasarlo en segundos. Esto sería 3,600 segundos. Entonces, el minutero tiene un periodo 3,600 segundos. ¿Cómo calculaba la rapidez angular, chicos, cuando tengo el periodo? ¿Cómo era? Quiero calcular la rapidez angular cuando tengo el periodo. Mira, esto sería b doble, que es la rapidez angular, es 2pi sobre el periodo, ¿no? ¿Te acuerdas? Es 2pi sobre el periodo, que es en segundos, 3,600. mitad, 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 sería pi sobre 1,800. ¿En qué se mide en radianes por segundos? Muy bien. Ya tengo la rapidez angular. Siguiente. Ahora, en este caso, cuando el cuerpo se está moviendo en una trayectoria circular, una trayectoria circular, va a haber una... La velocidad está cambiando de dirección, ¿no? La velocidad está cambiando de dirección constantemente. Entonces, esta aceleración indica el cambio de dirección de la velocidad. Se le llama aceleración centrípeta. En todo momento está apuntando hacia el centro de la trayectoria, hacia el centro del círculo que describe. La aceleración centrípeta, la magnitud de ella, se calcula rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio, que tiene que estar en metros del radio, o si no, la rapidez angular al cuadrado por el radio. Entonces, la aceleración centrípeta es rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio, o si no, W al cuadrado por el radio. Muy bien. Esto se mide en metros por segundos al cuadrado. La aceleración centrípeta en todo momento apunta hacia el centro. Y cuando estamos hablando de un MCU, entonces la aceleración centrípeta no cambia en valor. En dirección, sí, así que la aceleración centrípeta no puede ser constante. Pero en dirección, porque está cambiando en dirección, pero en magnitud, o sea, en módulo, permanece constante. El valor de la aceleración centrípeta en todo momento va a ser la misma. Ya va a ser constante la magnitud. A ver, a ver, cómo sería ahí. Te están pidiendo ya la aceleración centrípeta es 40 metros por segundo al cuadrado, el radio de curvatura es 10 metros, allá la frecuencia en hertz y su rapidez tangencial. Acá vamos a hacer una combinación de ecuaciones. Sabemos que la aceleración centrípeta se calcula B doble al cuadrado por el radio, ¿verdad? B doble al cuadrado por el radio. Ahora, en este caso, chicos, como yo no quiero B doble, yo quiero la frecuencia, entonces B doble lo voy a calcular así, 2 pi por la frecuencia. Estamos utilizando, ¿qué cosa? Ahora, estamos utilizando las ecuaciones complementarias. En vez de B doble, le voy a colocar 2 pi por la frecuencia. Pero como es B doble, entonces sería al cuadrado, sería 2 pi por la frecuencia, todo al cuadrado y todo por el radio. La aceleración centrípeta, ¿cuánto vale? 40 es igual a 2 al cuadrado, 4 pi al cuadrado, por la frecuencia al cuadrado, por el radio que vale 10. 10 por 4, 40, se va con el 40 de acá. Esto pasa a dividir, entonces sería frecuencia al cuadrado es igual a 1 sobre pi al cuadrado, saca la raíz. La frecuencia es 1 sobre pi, hertz. Ya tengo la frecuencia, 1 sobre pi, hertz. Si quiero la rapidez tangencial, puedo trabajar así, mira. La aceleración centrípeta es rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio. La aceleración centrípeta, ¿cuánto vale? Por dato era 40. Es rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio que vale por dato 10. Pasa a multiplicar, V al cuadrado es 400, saca la raíz y la rapidez es de 20 metros por segundo. Acá en este tema, sí hay que tener en cuenta que vamos a estar combinando ecuaciones. Ya, vamos a estar combinando ecuaciones. Lo más común es que utilicemos a B doble. Es lo más común, que utilicemos a B doble. Uy, un momentito, un momentito. A ver, vámonos ahora al MCV, movimiento circular uniformemente variado. En el MCV se cumple que es básicamente ese movimiento, es una analogía, podemos hacerlo con el MRV. Ya podemos hacer una analogía con el MRV. Tú sabes que aparece la rapidez tangencial, es B doble por R, ¿no? Acá aparece una aceleración que indica el cambio del valor de la velocidad tangencial. Se llama aceleración tangencial. Y aparece una aceleración que indica el cambio de la velocidad angular. Se llama aceleración angular. La aceleración tangencial, entonces, está relacionada con el cambio del valor de la velocidad tangencial. Y la aceleración angular con el cambio del valor de la velocidad angular. La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. En todo momento se cumple esta relación. La aceleración tangencial en que se mide en metros por segundos al cuadrado y la aceleración angular se mide en radianes por segundos al cuadrado. Aceleración tangencial entonces en metros por segundos al cuadrado y la aceleración angular en radianes por segundos al cuadrado. Cuando un cuerpo parte de reposo, en este caso la rapidez lineal, la rapidez angular son iguales a cuánto a cero, ¿no? Cuando un cuerpo parte de reposo. ¿Cuáles serían las ecuaciones escalares del MRV? Mira, vamos a asemejarlo al MRV, ¿ya? Mira, las ecuaciones escalar el MRV, ¿te acuerdas? Bebita, que es rapidez final es igual a rapidez inicial más tiempo por la magnitud de la aceleración. Bebita. La distancia es rapidez inicial más rapidez final sobre 2 por el tiempo. Bebida, que es rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 veces distancia por la aceleración. La última, la P, que es distancia es igual a rapidez inicial por el tiempo más 1 medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Estas son las ecuaciones del MRV. Vamos a ver las mismas ecuaciones trabajando el MSV en forma lineal. Sería rapidez tangencial final es igual a rapidez tangencial inicial más el tiempo por la aceleración. Solo que la aceleración se le llama aceleración tangencial y se mide en metros por segundos al cuadrado. Las mismas ecuaciones de acá son, ¿ah? La segunda ecuación. Esta ecuación es la misma que está acá. Solo que la distancia se le llama acá longitud de arco. Longitud de arco es igual a rapidez inicial más rapidez final sobre 2 por el tiempo. La tercera ecuación sale de acá. Es la misma. Solo que la distancia lo reemplazamos por la longitud de arco y a la distancia por la aceleración tangencial. Rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más 2 veces por la longitud de arco por la aceleración tangencial. Y la última, la peque, es la misma. Solo que la distancia se reemplaza por longitud de arco y la aceleración por la aceleración tangencial. Sería longitud de arco es rapidez tangencial inicial por el tiempo más 1 medio por la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. Las mismas ecuaciones que están acá lo usamos en el MSV de forma angular. Solo que las rapideces angulares se miden en... Bueno, aquí estas rapideces serían las angulares. Las rapideces serían las angulares. Las rapideces serían las angulares. La aceleración sería la aceleración angular. Y la distancia sería el ángulo que recorre. Entonces, usando la primera, sería rapidez angular final es igual a rapidez angular inicial más tiempo por la aceleración angular. Guahuita. La segunda, en vez de distancia, la reemplazamos por el ángulo. Es rapidez angular inicial más rapidez angular final sobre 2 por el tiempo. La tercera, rapidez angular final al cuadrado, es igual a rapidez angular inicial al cuadrado más 2 veces por la aceleración angular. Por el arco, ¿no? El ángulo por la aceleración angular. Y la última, ángulo es igual a rapidez angular inicial por el tiempo más 1 medio por la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Estas son las ecuaciones del MSV lineales y el otro son angulares. Por ejemplo, ¿ya? Para que puedas ver estas preguntitas, vamos a verlo acá. Ya lo tienen, ¿no? ¿No? Ya está. A ver. Cambiamos la rapidez angular uniformemente desde 2pi radianes por segundo en la rapidez angular inicial hasta 8pi radianes por segundo en la rapidez angular final en 3 segundos. Calcula el desplazamiento angular. Es el ángulo. Te están pidiendo el ángulo. Mira, me están pidiendo el ángulo, pero ¿qué cosa no me interesa? Si me piden el ángulo, hay que tener en cuenta que no me interesa algo. ¿Qué cosa? La aceleración angular no me interesa. Si no me interesa la aceleración angular, usamos esta ecuación. Ángulo todo angular a ángulo es igual a rapidez angular inicial más rapidez angular final sobre 2, todo por el tiempo. El ángulo teta es igual a rapidez angular inicial 2pi más rapidez angular final 8pi sobre 2, todo por el tiempo que vale 3. 8pi más 2pi, 10pi entre 2, por 3. El ángulo que describe sería 15pi radianes. Una pregunta clásica es ya, ¿cuántas vueltas ha dado? En 15pi radianes, ¿cuántas vueltas está ahí? ¿Cuántas vueltas está ahí? 7, 7 vueltas y media, ¿no? Una vuelta completa es ¿cuánto? 2pi radianes. Y acá son 7 vueltas y media. A ver acá. Parte de reposo y acelera razón de 10pi radianes por segundo al cuadrado, aceleración angular. Te piden el número de vueltas hasta que la partícula llegue a 80pi radianes por segundo, partiendo de reposo. ¿Cuál es un acuerdo? ¿Cómo sería? Hacemos el dibujo, la rapidez angular inicial, cero, parte de reposo, la final es 80pi radianes por segundos, y la aceleración angular, ¿cuánto sería? 10pi radianes por segundos al cuadrado. Chicos y chicas, aquí, en este problema me piden el número de vueltas, hay que calcular primero el ángulo. Entonces, el ángulo es el que quiero calcular. ¿Qué cosa no me interesa? El tiempo. Y si no me interesa el tiempo, ¿qué cosa usamos? ¿Te acuerdas? Esta ecuación, la rapidez angular final al cuadrado es igual a rapidez angular inicial al cuadrado, más dos veces el ángulo por la aceleración angular. La rapidez angular final es 80pi al cuadrado es igual a la inicial cero, al cuadrado se va, más dos veces por el ángulo por la aceleración angular que vale 10pi. Y despejamos el ángulo por la aceleración angular, y despejamos el ángulo teta, sería 320pi radianes. Entonces, el ángulo sería 320pi radianes. Ya tengo el ángulo aquí. Pregunta, ¿cuántas vueltas ha dado? Ya tengo el ángulo. ¿Cuántas vueltas ha dado? Para calcular el número de vueltas, el ángulo que tiene c radianes se divide entre 2pi, ¿no? El ángulo de radianes entre 2pi, y me sale 160 vueltas. Ahí la clave, claro. No, Perito, muy bien, gracias. Sería pesito. Muy bien. Muy bien. Chicos, a ver, entonces ahora entren a su examen. Diez minutitos tienen. Entren a su examen, chicos, espero que te vaya muy bien. ¿Sí? Entren a su examen. Entren a su examen, diez minutitos se cierra. Bueno, ya, chicos, entren a su examen. Diez minutitos se cierra. Entren a su examen, chicos, diez minutos tienen. ¿Qué dicen me? ¿Qué dicen me? ¿Alguna? ¿Qué dicen? ¿De acuerdo? ¿Un corra? ¿Será que es eso? ¿Io que eso ya está. ¿És en ig Ranх? ¿El tono? Cosmoagua, ¿igan? ¿De acuerdo? ¿La gente dice? ¿Nos la gente dice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. 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 Un poquito más de minutos falta, chicos, lo que falta entregar. Gracias. Faltan segundos para que se cierre, chicos. Segundos faltan. Ya se va a cerrar. Muy bien. Ya está, falta un segundito. Ya se cierra, chicos. Ya está. Listo. Entonces, vamos a ver las respuestas ahora, chicos. Vamos, chicas. Ya está. A ver. La número uno, verdadero o falso. La velocidad transgencial es una cantidad escalar. Ahí es falsa. Porque no es escalar la velocidad tangencial. Esa es vectorial. ¿No ves que tiene dirección, es tangente, es vectorial. La primera, falsa. La segunda. En el MSU, la velocidad angular no cambia ni módulo ni dirección. Es cierto. La velocidad tangencial es la que cambia, no cambia en módulo, pero es en dirección. En cambio, la velocidad angular, ella, como te dije, es perpendicular al plano de movimiento del cuerpo y ella no cambia ni módulo ni dirección. Es verdadero. La tercera. En el MSU, la aceleración centrípeta permanece constante. Es falso. Porque la aceleración centrípeta era rapidez tangencial al cuadrado sobre el radio. Como la rapidez está cambiando, la aceleración centrípeta también está cambiando. Falso, verdadero, falso. La primera es avioncita. La primera es avioncita. La segunda. La aceleración centrípeta es rapidez tangencial que es 30 al cuadrado sobre el radio. Pero no vayas a poner 50 porque está en centímetros. 50 centímetros es medio metro. Entonces, la aceleración centrípeta es rapidez tangencial que es 30 al cuadrado sobre el radio que es 0,5. Y esto de acá sería 1,800 metros por segundo al cuadrado. En la 2, dinosaurio. En la 3, la aceleración tangencial. La rapidez tangencial cambia de 3 a 12 en 4 segundos. Usamos bebita. Rapidez final que es 12 es igual a rapidez inicial que es 3 más el tiempo 4 por la aceleración tangencial. Despejando, aproximadamente me quedaría 2,3 metros por segundo al cuadrado. Entonces, aproximadamente en la 3 sería avioncito. Aprox, aprox en la 3, avioncito. Ese sería con respecto a las preguntitas del examen y espero que te haya ido muy bien, chicos. ¿Todo bien, no? Muy bien. Espero sí, espero que sí, espero que todo esté bien hasta ahí. Entonces, vamos a ir comenzando. Ya sabes, cualquier duda que tengas, solamente hazla. ¿Ya tienes alguna duda? Pregunta simplemente. Vamos a ir comenzando con las preguntas. Los problemas para resolver, ¿ya? La número 1. A ver, la número 1, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu respuesta? La número 1, ¿cuál sería tu respuesta? Gracias. 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 A ver, en este caso, en este caso, ya, gracias. Edison Gianfranco, Pedro Mónica ya, gracias dice, recorre 60 grados en un tiempo de 4 segundos la rapidez angular no se olviden que el ángulo tiene que estar en radianes en sexagesimales no, ¿verdad? hay que hacer la conversión ¿cómo? pi radianes es igual que decir 180 grados x radianes es igual que decir 60 grados 60 por pi entre 180 despejando x sería 60 pi entre 180 y esto sería pi tercios de radianes muy bien ya tengo el ángulo entonces el ángulo sería es radianes pi tercios radianes yo quiero calcular la rapidez angular es ángulo sobre el tiempo ángulo que es pi tercios entre el tiempo que es 4 segundos es igual a pi sobre 12 radianes por segundos en la en este caso la número 1 sería la clave sí, dinosaurio, ¿no? claro, muy bien chicos muy bien dinosaurio muy bien Edison Gianfranco, Pedro Moniquita muchas gracias esa es la pregunta número 1 la número 2 es la pregunta número 1 la número 2 la número 2 es la misma desde la...? descendants may Gracias. 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 ¿Está bien? B dobles pi sexto radianes por segundos. Ahora, me están pidiendo la rapidez tangencial. A ver, recuerden las ecuaciones auxiliares, chicos. Si yo tengo la rapidez angular B doble, yo quiero la rapidez tangencial V. ¿Cómo se relacionaba? Hay un dato que no hemos utilizado también ahí. Eso vamos a utilizar. ¿Cómo era? Yo quiero la rapidez tangencial V. Yo quiero eso. Yo tengo B doble, que es la rapidez angular. Yo tengo el radio incluso. Acá me están dando el dato. Yo quiero calcular la rapidez tangencial. A ver, hay que recordar. La ecuación sería la rapidez tangencial es B doble por el radio. La rapidez tangencial V es igual a B doble, que vale pi sextos, por el radio que vale 0,6. Ahora, 0,6 es igual que decir 6 entre 10. Sexta, sexta, y sería pi décimos. La rapidez tangencial es pi décimos metros por segundos. Y ahí la clave sería casita, saldría casita. A ver, a ver, ¿está bien? ¿Alguna duda con eso? ¿Todo bien? Sí, ¿no? Todo bien, no hay preguntas. Todo correcto, profesor. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Listo. Entonces, seguimos. Vámonos a la tercera. Ya saben, chicos, ¿alguna duda que tengas o algo que desea que repita? Yo lo repito, chicos, ¿sí? A ver, a ver, ¿qué tenemos que hacer en estos, normalmente los problemas, combinación de ecuaciones? Gracias. 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 Miren, chicos En este caso, ¿qué hacemos? Te dan el rayo de curvatura Cuatro metros la frecuencia A ver, como un tip Algo que Que nos va a servir mucho Es calcular B doble Ya, normalmente cuando hay varias ecuaciones Normalmente calculamos Es lo común, puede ser que no sea el caso Pero normalmente buscamos B doble Ahora Si yo tengo la frecuencia ¿Cómo calculamos B doble? ¿Cómo era? Si yo tengo la frecuencia aquí Yo quiero calcular B doble Sería B doble Es igual a 2pi por la frecuencia ¿No? B doble es igual a 2pi por la frecuencia B doble es igual a 2pi Por la frecuencia que vale 3 Sería 6pi radianes por segundo Entonces lo más común es calcular B doble Ahora sí, ¿no chicos? Miren, miren, miren Yo tengo B doble Yo quiero la rapidez lineal Que es la rapidez tangencial Yo tengo el radio Igualito que el caso anterior La misma ecuación Vamos a utilizarla La rapidez tangencial es igual a Rapidez angular por el radio Rapidez tangencial es La rapidez angular que es 6pi Por el radio que vale 4 Esta multiplicación sería 24pi metros por segundos Ahí en la número 3 sería Dinosaurio Ajá, ya tenemos la pregunta número 3 Y espero que todo esté bien Que estemos avanzando bien chicos Y chicas, chicos y chicas Muy bien Ya saben, la moralidad Lo común es que Calcules B doble Es lo más común No siempre en todos los problemas Pero es lo más recurrente A ver, a ver La número 4 ¿Qué es lo más común? Es lo más común? La número 5 5 Gracias. 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 Ya. Vamos a ver. Lo que me están dando el radio es tres metros. El tiempo en dar una vuelta es de cuatro segundos. El tiempo en dar una vuelta completa es cuatro segundos. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama el tiempo en dar una vuelta completa? Se le llama periodo, ¿no? Entonces el periodo es de cuatro segundos. Y si yo tengo el periodo que es cuatro segundos, acuérdate de lo que te dije. Es más común calcular B doble. B doble en función del periodo sería dos pi sobre el periodo. Es dos pi sobre el periodo que sería cuatro segundos. Mitad, mitad sería pi medios. B doble es pi medios radianes por segundos. Entonces ya tengo B doble. Pi medios radianes por segundo. Ahora, si yo tengo B doble, voy a calcular la rapidez lineal. ¿Cómo? Rapidez lineal es igual a B doble por el radio. La rapidez lineal es B doble. B doble que vale pi medios por el radio que me dan de dato que es tres. Sería tres pi medios metros por segundos. Tres entre dos es uno coma cinco. Uno coma cinco pi metros por segundos. Y claro, Angie. Claro, Edison. Ahí la clave sería casita, ¿no? En la número cuatro, casita. Muy bien. La número cinco. junior en serie ayer. Os magas. Es burro. Claro, soldier. Si lo hagas, es Lauren. Le resistía a la placa. La número unoativa es uno dos. Lo sacerd szczyla. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias. A ver, a ver. Vamos a ver, chicos y chicas, el periodo es 2 pi segundos. Acá dice, ¿no? El periodo es 2 pi segundos. Como te dije, lo más común es calcular B doble. B doble es 2 pi sobre el periodo, o sea, 2 pi sobre el periodo que me dan de datos, 2 pi segundos, y esto sería un radian por segundos. Ah, ya tengo B doble, un radian por segundos. Dice, a una cierta distancia en la rueda, la aceleración centrípeta tiene una magnitud de 12 metros por segundos al cuadrado. Ahora, voy a calcular la aceleración centrípeta es B doble al cuadrado por el radio. La aceleración centrípeta, ¿cuánto sería? 12. Eso me dan de dato. Es igual a la rapidez angular, que es 1 al cuadrado, por la distancia que le colocas X. Y de acá, esa distancia sería de 12 metros. Y la clave, claro, dice, ¿no? La clave, la número 5 es casita. Muy bien, 5 casitas. ¿Qué es lo que pasa? Te ayudo con el dibujo para que lo puedas resolver. Mire, acá tengo, acá tengo esta rueda. En el contorno, que es en la periferia, los, las partículas se mueven a 0,4 metros por segundos. Si nos acercamos 2 centímetros hacia el centro, ¿no? A 2 centímetros, o sea, nos acercamos al centro 2 centímetros, estos puntos se mueven a 0,3 metros por segundos. Pero si radio del centro, el radio es R, y se acercó 2 centímetros, este radio de acá sería, este punto se mueve con radio de R menos 2 centímetros. Donde R va a estar en centímetros. Ahora, un ayudín más. Mire, como estamos hablando de que los puntos pertenecen a esta rueda, estos puntos están dentro de la rueda, entonces lo que se va a cumplir es lo siguiente, que estos dos puntos se mueven a la misma rapidez angular. B doble va a ser la misma para el punto P y el punto de acá. No te olvides, cuando dos puntos están, se mueven dentro de una circunferencia, o sea, se mueven de igual forma, lo que tienen en común es que la velocidad angular es constante, ya, B doble es constante. Gracias. Gracias. A ver, como te dije, lo que tienen en común, ¿qué cosa es? B doble. Entonces, B doble es constante. Sabemos que la rapidez tangencial es B doble por R. Despejando B doble sería rapidez tangencial sobre radio. No te olvides, cuando los dos puntos se mueven, están moviéndose en el mismo disco, ya, o sea, son dos puntos que pertenecen a este disco que está girando. Estos dos puntos tienen la misma rapidez angular, o sea, se cumple que la rapidez tangencial de él sobre su radio es igual a la rapidez tangencial de él sobre su radio. La rapidez tangencial es 0,4 entre su radio, que es la distancia hacia el centro, que es R, es igual para él. La rapidez tangencial es 0,3 sobre su radio, que es este chiquitito, que es R menos 2. En cruz, 0,4. Bueno, para que no dejemos 0,4, 0,3, multiplicamos por 10. Me quedaría 4 veces R menos 4 por 2, 8, es igual a 3 por R. De ahí R sería 8, pero como, ¿en qué tenía que estar R en centímetros? R sería 8 centímetros. Pero 8 centímetros en metros es 8 sobre 100 metros, es igual que decir 0,08 metros. Ya tengo el radio, 0,08 metros. Me están pidiendo la rapidez angular que tiene. ¿Cómo se calcula? Voy a calcular rapidez tangencial sobre radio. Voy a trabajarlo con el contorno porque es más fácil. La rapidez angular es, en este caso, 0,4 entre el radio R. Y el radio R en metros sería 0,08 metros. Dividiendo esto de acá, la rapidez angular me quedaría 5 radianes por segundos. En la número 6 sería la clave avioncito. Entonces, no te olvides, dos puntos, esos dos puntos de la circunferencia que está moviéndose, el disco que está girando, se mueven con la misma rapidez angular. Por lo tanto, como la rapidez angular es constante, V sobre R en cada punto, esa división va a ser la misma. Muy bien, pasamos a la 7. La número 7. ¡Gracias! 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 Acá dice, una partícula tiene una rapidez tangencial inicial de 10 metros por segundo. Es un MCV ya, ¿no? Y luego de 10 segundos, su rapidez tangencial es 50 metros por segundos. Calcula la aceleración tangencial. Recuerda que la aceleración tangencial básicamente me indica el cambio del valor en la velocidad tangencial. Se mide metros por segundos al cuadrado, como indica esto. Entonces, usando bebita, la rapidez tangencial final, que es 50, es igual a la rapidez tangencial inicial, que es 10. Más porque acelera, más el tiempo que vale 10, por la aceleración tangencial. 10 restas sería 40 de 10 veces la aceleración tangencial. Divide, y la aceleración tangencial sería 4 metros por segundo al cuadrado. El A7, entonces, sería la clave, muy bien, Edison, ¿no? Dinosaurio. Muy bien, el A7, dinosaurio. Muy bien, seguimos. Vámonos a la 8. Aquí está. A ver, la número 8. A ver, la número 8. A ver, la número 8. все Fair. PuzzleWip. submission. synergy A ver, la número 9. Gracias. Gracias. ¿Qué ángulo ha recorrido en un cuarto de minuto, en un tercio de minuto, sabiendo que su aceleración angular es de, tiene una magnitud de seis radianes por segundos al cuadrado, ¿no? A ver, ¿qué dicen chicos y chicas? Me están pidiendo eso, justamente, ¿qué edad? El ángulo que ha barrido es. Vamos a ver. La aceleración angular sería cuánto de, este, acá está seis radianes por segundos al cuadrado, un tercio de minuto. Si un minuto son sesenta segundos, un tercio de minuto serían veinte segundos. ¿Veis, dañita? Veinte segundos. Me están pidiendo el ángulo que describe. Pero aquí, ¿qué cosa no me interesa? La rapidez final, ¿no? La rapidez angular final. Todos son ecuaciones escalares, pero no me interesa la rapidez angular final. ¿Qué cosa usamos? Ya sabemos que el tiempo es un tercio de minuto, o sea, un tercio de sesenta, sería veinte segundos. Usamos la ecuación que no me interesa la rapidez final. La pique ángulo es igual a rapidez angular inicial por el tiempo, más o menos un medio por la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. El ángulo es igual a rapidez angular inicial, cuatro, por el tiempo, veinte, más un medio por la aceleración angular que vale seis por el tiempo que vale veinte al cuadrado. Ángulo es veinte por cuatro, ochenta, más, en este caso me quedaría acá, ¿cuánto me quedaría? Mil doscientos, más ochenta, el ángulo sería mil doscientos ochenta radianes. Claro, Anjita, ¿no? Ahí la número ocho sería dinosaurio. Muy bien, muy bien. La número nueve es una pregunta conocida, clásica, a ver. ¡Gracias! Gracias. 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 1800 RPM. ¿Ya? Hay que convertirlo, ¿no? 1800 RPM a radianes por segundos. ¿Cómo? Multiplícale por 2 pi entre 60. Y esto se convierte en 60 pi radianes por segundos. ¿En qué se ha convertido? En la rapidez angular inicial. Entonces, tienes el disco que inicialmente gira con 60 pi radianes por segundos. Luego de 20 segundos desconectados, se detiene, ¿no? Si se detiene, la rapidez angular final es cero. Me están pidiendo. ¿Cuántas vueltas ha dado? Obviamente, obviamente, si hablamos del número de vueltas que ha dado, está relacionado con el ángulo. El ángulo. Entonces, vamos a calcular el ángulo y todos felices. Pero, en esta pregunta, para calcular el ángulo, no me interesa a quién. La aceleración angular. Si no me interesa la rapidez angular, usamos ángulo es igual a rapidez angular inicial más rapidez angular final sobre 2 por el tiempo. Es igual a rapidez angular inicial 60 pi más la rapidez angular final 0 sobre 2 por el tiempo que es 20. Y esto sería 600 pi radianes. Ya tengo el ángulo que describe 600 pi radianes. Ahora, la pregunta bonita sería, ¿cuántas vueltas ha dado, chicos? ¿Cuántas vueltas ha dado él? Si es que ha recorrido un ángulo de 600 pi radianes. Ya, el ángulo que describe sería, bueno, el número de vueltas sería, discúmame, el ángulo que es 600 pi entre 2 pi. Y esto me sale 300 vueltas, ¿no? Y la 9 sería, la clave, claro, Edison, la 9 sería avioncito. Ajá, ya tenemos la pregunta número 9, chicos y chicas. Ya está. La número 10, San Marco 2016-1. Si es así, quiero hablar con algo. Ya está. Pero no necesito ganar la repetición. Encuentro. Ya está. Lo del año. ¿Qué esperan por el año? Lo del año. De la semana. Ya está. ¡Hasta la segunda. en esa preguntita es un poquito operativa eso sí considera que el satélite está girando muy cerca a la Tierra entonces prácticamente el rayo que describe el satélite prácticamente es el rayo de la Tierra consideramos eso el rayo que describe el satélite es prácticamente el rayo de la Tierra acá hay que combinar ecuaciones y la parte operativa es importante acá a ver, dos minutitos a ver, a ver están pidiendo la magnitud de la velocidad lineal o sea, la rapidez lineal eso me están pidiendo el rayo de la Tierra también me lo están dando como te dije acá simplemente es operativo ¿no? miren sabemos te piden la rapidez tangencial es igual a W por el radio ¿no? rapidez tangencial es W por el radio pero como me están dando el periodo en el cual el satélite da una vuelta completa entonces por eso utilizamos esta ecuación porque acá tiene W y con W puedo calcular el periodo la rapidez tangencial es en vez de W lo calculo como 2pi sobre el periodo todo por el radio una hora es igual a decir 3600 segundos y pi es 3.14 16 o 3.14 si no y ahora tenemos que reemplazar la rapidez tangencial es la rapidez angular que es 2pi sobre el periodo que es 14 horas 14 por 3600 segundos todo por el radio y consideramos que la altura es tan pequeña que prácticamente el radio en la cual orbita este satélite es el radio de la Tierra que es 6 por 10 a la 6 y haciendo la operación aproximadamente esto me queda 747 metros por segundos entonces la pregunta número 10 sería dinosaurio